Más van de comer, otros ya no los encontré Desacarecieron, y aquellos según eran buenos Nomás ya no se vieron, somos un hilo Me sorprendo y vacilo, porque ya que me quedo Yo ya de todo me cuido Con mucho parar, sé que te va a cuidar Ya me voy a por, ya me voy a por Dame tu bendición Te voy a extrañar El otro día me salí, yo iba a pensarlo, tal vez pudo morir Si él se me aleja, hay que la tora de él Y empecé de eso a hacer, y más, es cuando la gente te empieza a invitar Amigos no reales, tampoco familiares Acabe su malicia en la calle, se me están tambaleando a mí esta vez Y que de mí se reían, pensé cómo me creían Y me piden paler, no me gustó Yo le sé por qué no somos iguales Si yo ni pensaba, yo ni creía No sé si de allá abajo, no sé si de allá de arriba Pero alguien me cuida No me descuida No, nunca nos va Si ya no la ruso, beso como quiera cuando salgo Alguien que me quiera leer un salgo Bienvenido Yo fui yo un bandido Afirmación No, nunca nos va Yo ni creía No sé si de allá abajo, no sé si de allá de arriba Pero alguien me cuida No me descuida No, nunca lo hace 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 este es el tiempo y el tiempo y así es y por eso no te pidas no te pides esta madre de la historia cada día lo que me pasa es mi vida es de esta roba pero a veces lo saqueo por un barret te temiendo cuando llegue y te pide que te dejas y te no se que me vas a hablar de carne y con sedes es la segunda plataforma y algo que me pone viejo no lo que hago pa ayudarme si me ha visto cuando me arrimo a quemarme con ese no negro loco manate a que atamarme y algo que me pone viejo sus consejos pa ayudarme si me ha visto cuando me arrimo a quemarme quemarme, quemarme, quemarme quemarme, quemarme, quemarme y así vengo con usted las láminas del loco de estar en la gospa lo oscuro mi aspa en un duro yo voy a buscar y el dinero me pego y pego el dinero se entalla el dinero se lo de corte cantamodo pero con la marcha ronda va igual siempre loco y alote a como no quisiste de meterlo bien llamando triste dijo el vayo huiste como me sigues perdóname si sago a ti no mas sin navizar no me encuestas que me dijo como que no le fueran fallar yo no tenia nada cuando me aventó pa' atrás me va a pasar, me va a pasar la verdad, le vi la pata de caba pero no lo vi confiar que es la mera verdad por la banda y que si creado con un vida que es especial, que es especial te tengo de ir porque no me querían, ya me quieren andar que sería pa' que no quiero, venga se me va a topar todo culo, el pastor no me dijo voy a mirar como para en la carrera la tarea fue estudiar, porque aquí de la pesquera y cargadores pesa más con la corta por mi botero de que los pongo a bailar ese señor se cuidamos si le gusta controlar y hasta aquí vengo a tu lado, no me gusta molestarlo pero se mira cuando te mire en cojao a la banda aunque mire las mayores de mis millones hay que estar, si yo se como eres algo me estoy dando más allá ahora me recuerdo cuando no escuché el ritmo si ahora te besaron sonrideros cuando rompen los testar a que bebé estoy bueno con las palas para improvisar como su vida no resucitan los malvados hey la tarea me contaron muchas de conversitar pero para brillar con madre me la tuve que pelar y la tarea yo se quiero y no se vayan de mirar si no me repiento de lo que he hecho una punzada no mas que esta que en el pecho toco con el mamadone con el centro morado que le pide no le pide la cabaza si lo lejos y 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 Dejas marcar la estampa, conmigo ya tu sabes Como desear a bien, vamos tirando la H Carros equipados, bien supercargados No por nada on the gas, el respeto se ha ganado Aquí he demostrado que le sobra personal Con la mente bien consciente que vinieron pa' ganar And my foot is only gas, my man is on my cash Haters keep my hatin', they're just rockin' out their hands Bitchin' positive, really got my vision on my back All that fuckin' evitivity, I left it in my back Y solo elé del estereo que retumba mamalón Y vivir en pinche piso cuando se suelta este flow Levante las botellas, loco, prenda ese otro blow Que estamos afortunados de volver a ver el sol Y solo elé del estereo que retumba mamalón Y vivir en pinche piso cuando se suelta este flow Levante las botellas, loco, prenda ese otro blow Que estamos afortunados de volver a ver el sol Gracias y otra préseda y ahora por el seis El primero es el cielo para echar a terlón en su sustancia. Nosotros estamos listos para la fruta de guerras, ese 6 es esa vuelta. ¿Ustedes están listos para la fruta de guerras? ¿No? Vamos a ver. Bueno, lo lleno de Guadalupe es mi día, yo duro, pues robaré al gim experiences. Son. ¡Suscríbete! 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 鼻ans want to know whether to take care of the enamel, and I tell them, strong enamel is your best defense against erosion and cavities. We're in force at defense with Nupre Enamel Active Shield for an effective cavity protection. I recommend Nupre Enamel Active Shield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!